Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Corre Mimo, corre, corre, corre Corre que se va a hacer la murición ¿Qué le pasó? Estábamos bien tranquilos y de la nada Corre, corre, corre Yo no entiendo, yo no entiendo El doctor, doctor, doctor Que no voltea ¿Qué pasa? Buenas tardes Hola doctor Bueno, les tengo una buena y una mala noticia ¿Qué pasa? Ay no, siempre las malas noticias son malas Bueno, obviamente por eso son malas No, pero yo pienso que... No van a ser malas noticias buenas Te quiero Ok Bueno, ok, atentos a esto ¿La buena cuál quieren escuchar primero? ¿La buena o la mala? Vete, vete, doctor Voy a llevarme esto porque la verdad es que no nos ves a los ojos Mucho mejor, ahora sí los puedo ver Ahora sí ¿Cuál quieren escuchar? ¿La buena o la mala? La buena Ok, la buena es que está sano y salvo Y la mala es que tiene que tener muchos días de recuperación Pero no puede decir por favor en qué cuarto está para ir Es verdad, ¿en qué cuarto está? Está en el cuarto 106 ¿En el cuarto 106? Ok, madre mía Vamos, vamos, vamos ¿Cuál es el cuarto 106? Gracias Creo que está por aquí ¿Quién es? ¡Vení! ¡Vení, doctor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me quieren decir qué le pasó Está ahí adentro Madre mía, madre mía Podemos entrar A ver si podemos entrar Creo que Creo que hay que tocará la puerta A ver ¿Quién le tocó? A ver Doctor ¿Qué pasa? Podemos pasar Espérate Le estoy inyectando una inyección Inyectando una inyección Ok Madre mía ¿Qué lógica? ¿Pero qué creen que le ha podido pasar? Yo estaba con Timo Estábamos ahí los dos viendo una película Y le llamaste y nos asustaste mucho Sí Y justo ¿Qué le ha dado un beso a Morita? ¿Qué? Me dijeron que fue un accidente Pero no me dijeron que fue ¡Hola! Ah, ya pueden pasar Espérenme La aguja Ya, ya, ya No se preocupen No hagan ruido Que está despertando Está durmiendo Está durmiendo Díjalo ahí Está durmiendo Madre mía Mira con tu roca ¿Me puede decir por favor ¿Qué le pasó a Ale? Ok Les voy a dar una razón Él estaba bajando de su casa En el balcón de su casa Se tropezó por las escaleras Y se partió todos los huesos de su cuerpo ¡Hola! ¡Qué fuerte! Está herido ahorita Y por eso es que no puede salir de cama Y no puede hablar No puede hablar No puede moverse Y tiene que estar 10 días en reposo ¡Hola! ¿Tiene que ahora cuidarlo? Exactamente Abajo tienen que hacer las firmas Para dejarlo salir Y ya se lo llevan a casa Pero no se va a morir, ¿verdad? Bueno Si Timo lo cuida, sí ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Pero por qué Timo? ¿Cómo que yo qué? Porque Él no sabe cuidar a la gente Sí, sí lo cuido ya Bueno Bueno, si tú lo cuidas Se muere más lentamente Pero sí, también Oye ¡Muere bien! Miren cómo está Míralo Pobetito Un like para que Ale Se pueda mejorar más rápido ¡Vamos! ¡Llévenme de la casa! ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo no se llaman a la casa? ¡Lléjalo ahí! ¡Tiene que estar ahí! Sí ¿O volvemos en 10 días? Sí Tenemos que volver en 10 días Ok, ok Y eso Ven, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, adiós, Ale, no vemos en 10 días Vamos a firmar a Ale Tu papá tendrá comida Exacto Vamos a firmar aquí en el libro ¡Vámonos! Ven aquí Firmen ahí ¿Dónde? Aquí Ok No hay nada Ok, ahí firme ¿Qué es eso? ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Aquí, acá, acá! Dale, dale, firma, firma Ahí te firmo Bueno ¿Listo? Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Oigan! ¡Chiqui! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que Ale se muera? ¡No! ¡No! ¡No se va a estar bien! ¡Pero es que miren cómo estaba todo lastimadito ahí arriba! ¡No es cierto! Entre todos lo vamos a cuidar Se va a poner ¡No! ¡Papá, hagamos algo! ¡Sí! Vamos Vamos a venir en estos 10 días Traigamos la comida Y luego venimos en 10 días Y lo vemos ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos Ale Te ayudo Despacito Despacito Eso Eso ¡Au! ¡Au! ¡Me duele! ¡Me duele! Tranquilo Despacito Ahí ya Despacito Ahí está Ya vamos a llegar Espera No me quiero sentar un ratito A ver Siéntate Yo te espero Yo te espero No te preocupes Tranquilo Ay Ale Yo puedo Yo puedo Los chicos se van a emocionar Porque estás yendo Después de tanto al colegio Vamos Vamos Despacito Eso Avanza Ale Pero todos están adentro Si todos estamos adentro Te voy a abrir la puerta Aquí te van Te vamos a esperar Despacito Espere Despacito Despacito Duele Duele Lo sé Lo sé Me imagino Pero despacio Despacio A ver Vamos a ver Se van a emocionar Voy a cerrar la puerta Por favor Pero te van a emocionar Porque estás llegando Después de mucho ¡Hola Nuri! ¡Chicos! ¡Hola chicos! ¡Ay no! Chicos ¡Miren la sorpresa que les traigo! ¡Ay no! ¡Miren la sorpresa que les traigo! ¡Miren la sorpresa que les traigo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué buena sorpresa! Ayuda a subir Te ayuda Ay ¡Ay no está! Eso Perfecto Perfecto Bonita Dime ¡Qué buena sorpresa! ¿Qué dijiste? ¡Qué buena sorpresa! ¿Qué dijiste? ¡Qué buena sorpresa! ¡No me quedo con el perfil ¡No me quedo con el perfil! ¡Sájate eso de la boca! ¡Fue el tonto salado igual! No Ya lo más lindo No Ey Chicos Estamos emocionados Porque Miren Aria acaba de llegar Al colegio Después de muchos días Digamos que sí Sí Mira Estoy muy feliz Mira Mira Están tan enfermito Que no Mira Están tan quieto ¡Oye! Es que Necesito estar aquí Rehusando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Achú! ¿Qué pasó? ¡Achú! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Bueno No te puedo enterar ¡Achú! Bueno Bueno Oye Ale ¿Estás bien? ¿Estás bien sentado? ¿Todo bien? ¿Quieres que te acerque algo? ¿Me escuchas? Sí Te escucho ¿Qué pasó? Es que Es que Me duele No me puedo sentar Déjame así Déjame así Ay Bueno Ya te ayudo así ¿Qué pasó? Marita Me golpeé el peón Estoy con dolor en el pie Míralo Dame prioridad Mira mi pie Es que tengo que cuidar A Ale Escúchame Pero Pero Solo Solo Bate un poco Y ya está Oye Ale Te ayudo a escribir Dime Puffy Puffy Sí, sí, sí Me duele Es que me duele No le pegas 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 Me pegó ¿Qué? Me pegó Me pegó Me duele Me duele Oye A ti te está doliendo Todo ¿Qué te pasa? Es que me duele Mira, mira, mira Mi pie Mira, mira El profesor va a tomar lista Siéntate mejor Siéntate ya Ok Vamos a ver ¿Dónde está Timo? Acá Con dolor en la pierna Ok ¿Dónde está Benny? Aquí ¿Dónde está Morita? Aquí ¿Y dónde está Ale? Allí Él está ahí Sorry No puede hablar de vez en cuando Porque le duele la garganta ¿Qué? Ahí está Hola, amigo Un momentito Ok El día de hoy Voy a dar el examen Los resultados del examen Del mes anterior ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Me duele todo ¿Quién te ayuda en algo, Ale? Por favor Ahorita Es que Quiero bajarme Pero ¿Cómo? A ver Apóyate en mí Apóyate en mí Ven, ven, ven Agárrate 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 Yo te agarro Yo te agarro Agája Baja, baja Baja Vamos, tú puedes Ahí está Oye, Benny Ella siempre Ella siempre anda muy pendiente De él Y de mí ya se olvidó Sí, Tim Pero pues Ale Se lastimó de verdad Pero, pero yo también No soy bueno Yo no soy lastimado de verdad Pero quiero que me hable Pero Ale sí lastimó Por eso no está cuidando Pero Él se está aprovechando De que está enfermo Para ganar su corazón No, claro que no, Tim No, para mí se me hace Que él es un tramposo No, vete a sentar mejor Ok Ay, entonces Ale Ya está Perfecto ¿Ya estás? Morita Está bien ¿Qué pasó? Si te trabota hasta la voz Ya estoy Pero Morita Dime ¿Me puede? ¿Me puede decir tu corazón? Son las horas de tu corazón ¡Ah! ¡Toma! ¡Madre mía ¡Madre mía! ¡Se está ocurriendo! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ale! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele también la vida ahorita! ¡Pobetito! ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¡Qué le duele! Entonces, profesor Ya podemos salir Ya pueden salir del salón de clase ¡Adiós! ¡Pero Morita! ¡Morita! ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 ¡Chao! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Te miro! ¡Todavía son las ocho! ¡Todavía son las ocho! ¡Todavía son las ocho! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame algo! ¡Hola! ¡Volvimos! ¿Por qué? ¡Pero ya me voy! ¡Por favor! ¡No me voy a mover nada! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No me voy a poder mover! ¡Espérate! ¡Se me cayó la monstrua! ¡No me voy a poder mover! ¡No! ¡No! ¡Ni lo toquen! ¡Espérate! ¡Yo traigo tu mochilale! ¡Yo ya me lo tomo! ¡Yo ya se la doy! ¡Yo se la doy! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por favor! ¡No me den nada! ¡No me den nada! ¡No! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya son las nueve! ¡Adiós! ¡Me voy a dormir! ¡No! 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 ¡Yo no entiendo! ¿Qué miras? ¡A ver! ¡La cara que se te estira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por eso le hago caso nada más a Ale! ¡¿Qué?! ¡Espérate! ¡Eso no le dices tú! ¡Hala! ¡Mirale aquí hablando! ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Ya tengo que ayudar a Ale! ¡Ya ir a esa casa! ¡Váyanse! 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 ¿Qué pasó? ¡Morita mírame! ¡Te miro! ¡Intento mirarte! ¡Por qué no te mueves desde hace rato! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que me duele todo! ¡Ya sí! ¡Va a ser! ¡Es golpeado fuerte! ¡Pierna! ¡Ay! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ahí está! ¡Pérate! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Te duele menos! ¡A la! ¡Ah! ¡Se está muriendo! ¡Dale! ¡No fueras! ¡No fueras! ¡Y el otro que se rebe! ¡Morita! ¡Es que te quiero! ¡Es que te quiero! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¡Dile! ¿Qué quieres decir? ¡Es que! ¡Qué! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Quiero decirte que! ¡Me! 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 ¡Pero es que! ¡Pero eres muy rápido! ¿No quieres decirme que te ha parecido lindo que esté cuidándote todos estos días? ¡Es cierto! ¡Es que! ¡Pues soy olvidadizo! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Y te agradezco por todo lo que has hecho conmigo! ¿Sabes que eres mi amigo y que estaría conmigo? ¡Santigo todo este tiempo! ¡Y además me ha gustado pasar todos estos días a tu lado! ¡Pero! ¡Hala! ¡Pero! 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 ¡Es que! ¡Morita! ¿Qué pacto? ¡Yo tengo que decirte! ¡Qué tienes que decirte! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero que tú y yo sigamos siendo! ¡Amm! ¡Amm! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí mamá? ¡Ah! ¡Hola hija! Pasaba a saludar nada más! ¡Ya me voy! ¡Con gusto estar por aquí! ¡Un gusto! ¡Me voy! ¡Eso! ¡Ay! ¡Dejaste a Isa! ¡Chao hija! ¡Chao mami! ¡Olvídalo! ¿Qué pasó Ale? ¡Sigue hablando por favor! ¡Es que! ¡Ay! ¡Bueno ahorita te digo pues! ¡Ajá! ¡Te voy a decir! ¡Dímelo! ¡Es que! ¡Ya! ¡Ay! ¡A ver! ¡Es que tú me gustas! ¡ eras! ¡A ver! ¡Ah! ¡Es que tú me gustas! Gracias.